Yo soy vegana desde hace prácticamente 5 años. Pues soy vegana desde que tengo 18 años. El motivo por el que tomé esta decisión fue por una situación bastante traumática que pasé y me di cuenta de que los animales no son meros medios de producción, sino que se merecen tanto respeto como el resto de seres humanos a nuestro alrededor. Pues mi motivación principal fue que yo siempre pensaba que era un amante de los animales, me encantaban, siempre decía me encantan los animales, me encantan los animales y luego me los comía y pensaba que no tenía ningún tipo de sentido. Para mí el veganismo es un estilo de vino, es un estilo de vida totalmente, en el que no solo te centras en lo que comes, sino también en la ropa que te pones, los productos que utilizas, los medicamentos que tomas, no deben estar testados con animales, tampoco los champús ni los maquillajes. Es una forma de ver la vida con mayor naturalidad. Va a ser muy fuerte, pero me parece que es la solución. Para mí es un estilo de vida que se basa en el respeto a los animales. Para mí es una parte esencial de mi vida, es una parte esencial de la persona que soy, la persona que estoy construyendo y me parece esencial para las futuras generaciones que sean conscientes y le den el valor y la apreciación a los animales que se merecen. Para mí es todo en el sentido de que define mi día a día y yo creo que me define mucho como persona, en lo que me gusta, en lo que no me gusta y en lo que defiendo. Para mí es un estudio totalmente diferente, te hace mucho más feliz, tienes la conciencia mucho más tranquila. Pues ahora pienso que mis actos concuerdan con mis palabras y que aunque yo no pueda cambiar el mundo porque soy una sola persona, por lo menos hago todo lo que puedo y así piensan muchas personas, por lo que creo que al final los actos individuales cambian el mundo. Mis hábitos alimenticios han cambiado muchísimo desde que me hice vegana, puesto que tienes que leer todo lo que compras, tienes que investigar muchísimo más de dónde viene cada cosa y cada producto que consumes. Tengo una dieta muchísimo más sana que he tenido nunca, tengo unas analíticas muchísimo mejores de las que he tenido nunca en mi vida. Yo nunca he sido una persona que se haya preocupado mucho por lo que come o no, yo simplemente he comido lo que me apetecía, lo que me gusta. Es verdad que evidentemente ya no como nada que venga de los animales, ni la miel, ni la leche, ni el queso, ni la carne, ni el pescado evidentemente, pero ahora como mucho más variado, antes comía lo mismo, ahora como muchas más legumbres, muchas más verduras, mucha más fruta, creo que ahora me alimento muchísimo mejor. Estamos aún acostumbrados a comer carne o pescado en todas las comidas, que no somos capaces de darnos cuenta que hay un montón de opciones más allá que solo carne animal. Por lo tanto, he aprendido a comer cosas distintas, he explotado diferentes culturas, muchísimos más sabores, muchísimas cosas distintas que puedes comer todos los días. Eso sin duda. Sí, por supuesto. Pienso que las personas veganas son ecologistas por defecto. La producción de carne contamina más que la producción de todos los coches juntos, por lo tanto, por mucho que tú disminuyes hasta un 70% la cantidad de coches que se utilizan todos los días, sigue habiendo más contaminación que si disminuirías el 50% de la consumición de carne. Les diría que el consumo de carne es mucho más dañino para el medio ambiente de lo que piensan, también para la salud, pero sobre todo para el medio ambiente y por ende los animales. Pienso que yo no puedo imponer mi pensamiento a todo el mundo, pero sí creo que hay mucha desinformación o por lo menos muchos prejuicios hacia el veganismo. Considero que el hecho de comer carne no es un problema. Lo que yo le pediría a la gente que come carne, que por favor coman menos carne. Creo que la carne al final es un capricho, no es una necesidad en absoluto. Me parece que tenemos que darle un poquito más de apreciación a la vida animal. Me parece que hay que darle el valor que se merecen, el respeto que se merecen, porque los animales no están aquí para que nosotros los consumamos y los usemos como nos dé la gana. Los animales están aquí, nosotros como especie superior, en vez de maltratar y sobrespratar como lo hacemos, tendríamos que fomentar que se cuiden, educar a los niños a cuidar animales, a que los animales no se puedan comprar en tiendas como si fuese un mueble. Un animal, el animal que sea, se merece una vida digna y eso es lo que tenemos que darle, una vida digna. Al final es un negocio como todo, muchas cosas de las que dicen no es verdad, no nos hace falta la carne, no nos hace falta la leche para sobrevivir, no nos hace falta nada de eso. Si realmente piensan que el sabor y el hecho de que les guste es más importante que el derecho a la vida de los animales y en mi opinión hay mucha gente que debería ver lo que pasa dentro de los mataderos para que realmente se dieran cuenta de lo que están consumiendo, porque creo que cuando no lo ves, no lo sientes. ¡Gracias!